¿Qué onda Virgos? ¿Cómo andan? Hoy vamos a reaccionar al capítulo 10 de Cagullita Sama de la segunda temporada, por supuesto, por supuesto. Ya se termina, esto es, se no se fuma, se no se fuma. Espero que estén disfrutando del final de Cagullita. Les recuerdo que pueden suscribirse al canal si son gente del bien, si son gente copada. Ahí como para... Uy Virgo, me encantó, me encantó esta serie, me voy a suscribir. Ay, voy a suscribirme, Virgo, voy a suscribirme. Y bueno, como siempre, también les recuerdo que esta reacción sale de Twitch. Twitch, plataforma donde prendo todos los días, 21 horas. Y veo anime y hablo con ustedes, interactuamos, la pasamos piola. Así que pasate por ahí, te dejo el link en la descripción. Así que bueno, les voy a dejar con la reacción. Disfrútenla y comentenme después de verlo qué les pareció. Y si les gustó este capítulo y mi reacción, sube. Más enamorado está. Está en su fase rebelde. Guarda con la hermanita que es menor. Cuidado. Cuidado. What the fuck, es una verga la vida de esta familia. Sí. Si, pero la voisina del pasado se trata de simplificar la vida de una viabilidad de esto. Esa es la prueba que no me gusta. ¿Necesita si tu ven un disque? Esa es la base de esto. ¿Sabes? ¿En serio que interesa? Pues mi trabajo, ¿verdad? De nada. Pero al suelo del reto. ¿Le arrastró? Una vez tanto, ¿verdad? ¡Los hermanitos, hermanitos! ¡Más del reto! ¡Los hermanitos! ¡Los hermanitos! ¡Los hermanitos! No, esa no es la manera, reina. ¿Pero prendan la luz, por favor? ¿Soy tu sugar daddy? ¿Dijo qué? ¿Soy tu sugar daddy? ¿Eso fue un error de traducción o qué onda? ¿Qué es eso? ¡Horrecito! ¡Pero pasa una banda! ¡¿No? ¡Bien, Miki! ¡Una una gran oportunidad que te ayudará! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Este es el momento! ¡No me importa! Y cuando los niños que se despegan, hay que evitar que la mujer un poco de descanso. ¿Qué es eso? ¿Entonces yo quiero hablar de normalmente? ¡No! ¡No te preocupes! Ay, más lindos Hermanitos cool Es simplemente una escena-tierra Los bailes ¿Qué hace, señor horrendo? ¿Le va a enseñar a bailar ahora? Este Roy me etiquetó en la historia Cuando me pongo el cartel en el culo Sigo siendo baiteado con el tema de Ishigami, eh? Me siento frustradísimo Siempre falta un capítulo más Los voy a matar, boludo ¿Verdad? 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 Bueno, es muy muy fuerte No hay nada más, ¿mira esa? ¿Qué es lo que es lo que hace? Por supuesto que tengo un wegen de estas cosas típicas. ¡Vas a botones! ¿Qué es lo que hace? Ya чтобы grabar una multi-punidad. ¡No tiene nada! ¡Dejas! ¡No se molesta! ¿Qué es eso? ¡Ah! Bueno... Oka hechicen ordenó a dos mujeres que afirmaban ser la madre jugar a tira y a floja con su cuerpo. Y determinó que la mujer que soltó primero, cuando el niño sufrir era dignidad de ser su madre. Aquí no se aplican esas reglas, ¿sabes? ¿Aprendió a bailar? ¿Aprendió a bailar? Bueno, ¡nice! ¿Funcionó? ¡Gran Buda! ¡Se viene! ¡Gran Buda! El terreno es propiedad de la Asociación Antiguo de Alumnos. ¡Gran Buda! 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 Gracias a la entrega de periódicos No Soran, Soran No, 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 no No, no, no No, no No, no Estoy muy sexy en el anime, eh. Estoy muy sexy en el anime, eh. Estoy muy sexy en el anime, eh. ohhh se va a repicar noo si che yo soy el papa igual a ver esto Es como un buen tratamiento de su familia. No, 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 no... ¡Muchas gracias! ¿Oye, si no, si no. ¿Pero si eres una persona que está allí dentro de la casa? ¿Ojo? ¡Ojo! 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 Bueno, yo... No sabía que no era el único hombre de este mundo. ¡Si! ¡El detective! ¿Cómo voy a ser velumita, Diego? Te voy a bañar si me tratás así de vuelta No asumas mi género ¿Qué le preguntaba? ¿Qué le preguntaba? Ay, mamita querida, se te complicó, Rey Se te complicó, Fight No, 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 no ¿Por qué está yo, chaval, no? Ojo Ay, terminó Estoy straps LLT Multa Multa Incluyor No A Len ¡Suscríbete!